que tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima bien amigos ahora sí desde la ciudad de monte grande en esteban echeverría en el gran buenos aires para argentina y toda américa presentó la pelea principal de la noche de boxeo de primera jóvenes figuras 10 asaltos título sudamericano peso huelter vacante pelean en la esquina azul uno de los aspirantes a la localidad de ranchos provincia más que eran nueve de más del plato en la provincia de buenos aires incluso un récord pack de nueve peleas ganadas cinco veces antes del límite con ocho derrotas y un empate en su rato registro en el pesaje oficial 66 kilos 350 gramos 66 350 aquí presentó al duodésimo en el ranking nacional y desafiante al título sudamericano peso huelter el tren ranchero santiago también el siguiente retador en la esquina roja perteneciente a capital federal pero habita el reconocido barrio el canario en bursaco el almirante gran buenos aires certifica un récord pack de 14 peleas ganadas 6 veces antes del límite con una derrota y un empate en su aper acusó en la pesca 66 kilos 450 gramos 66 450 aquí presentó al número 2 de ranking argentino y desafiante al título subcontinental el tenaz huracán bursaquense leandro ariel fonseca primer round don antonio zaragoza árbitro de la pelea se hace el dueño del ring la última vez que se puso en disputa este título el sudamericano welter fue el primero de octubre de dos mil veintiuno por puntos en diez vueltas sobre un verón que fue no quedó de manera espectacular por santiago sánchez una pelea que no se vio abajo pero con redes sociales pudimos rescatar el fragmento del local y fue escalofriante realmente por eso sánchez guarda unas fichas en su bolsillo para apostar fuerte esta noche ante el favorito ese cimbronazo de sánchez fue la última presentación de el boxeador de ranchos en oranza de tajos todo listo comenzó a darse diez rounds o menos campeonato sudamericano de los 66 678 un buen pero el ataque del tren que con esa volea de derecha noqueó a luis verón y trata de meter una sorpresa de entrada bien mucho ímpetu buen combate a quien apodan el tren justamente por eso por ir hacia adelante y no retroceder con seca y la izquierda al cuerpo sánchez combate muy bueno perdiendo con el riojano jose rosa que es el campeón argentino justamente de la división welter un rival en común con fonseca el riojano buena derecha del huracán la exurda también de contra parejo pero sánchez va al todo nada tira al 100% todos los golpes con buena mano toca de izquierda fonseca el ascendente de derecha también de fonseca la zurda al cuerpo de sánchez le piden calma a sánchez de la esquina excelente el huracán la derecha a la frente muy bien boxeando fonseca obligado por los embistes del tren excelente cross de izquierda el huracán lo busca el de ranchos el huracán logró sánchez amortiguar un golpe severo al cuerpo buena guardia una derecha ahí le buscó también la zona baja a fonseca nos tapa el ulular del público buen round fonseca a la izquierda al cuerpo de nueva cuenta se queja sánchez de un golpe al tiro reglamentario del segundo en el ranking argentino que aprieta el acelerador de la derecha toca de izquierda toca de derecha busca el cuerpo fonseca quiere responder sánchez tira fondo pero mucho al aire ahí le pescisco el mentón y fíjense el envión que traía esa izquierda que su visto se fue la lona un buen ranchero un buen rancho no podemos dejar de recordar la inmunidad de jose luis tata brown muy bien quizá la personalidad más destacada de esa ciudad sin duda junto a la negra Bernasi buena derecha y la izquierda también de fonseca se impuso el boxeo de fonseca cuando de entrada quería aplicar el vendaval segundo round con quien gana esta noche será el campeón número 35 de la historia de este título sudamericano de los 66 kilos en 78 arrancó mejor fonseca pero sánchez con sus armas quiere estar en pelea bien buen combate pantalón azul con rivetes dorados y blancos santiago sánchez del negro gris y también dorado dicho título marcelo que tuvo una pelea símbolo en 1959 el triunfo de cirilo gil sobre martiniano pereira en el luna knockout técnico 10 muy bueno cuantos nombres grandes que me da no me quiero olvidar del negro thompson de ramón la cruz del brasileño juárez de lima el martiniano pereira cuando toca fonseca de izquierda parejo atención que está buscándole el cuerpo a sánchez buena derecha en cross de fonseca que buena mano sánchez tiene un solo no cabo en contra y lo mencionaba charito aquella noche del luna para ante sanson rosa cruz de izquierda luego todas las derrotas fueron por puntos excelente ante gustavo vittori y ante leonardo mitrano esa pelea se realizó en general pinto domina el combate la derecha de fonseca boxea con más claridad cruza un lindo zurdazo el huracán claro comienza a enrojecerse el rostro a santiago sánchez y fonseca adopciendo como nunca desde la media y larga distancia abriendo con la izquierda combinando con precisión arriba con precisión abajo buena presencia buena buena excelente aperto que le viene del otro lado la izquierda la derecha de fonseca se cae sánchez la derecha se acerró al cuerpo de luna para no irse al piso se le derriten las piernas sin embargo se la juega con la izquierda últimos segundos excelente es todo de fonseca con derecha con izquierda responde sánchez se cruzan va rogui de un lado al otro del ring tercer round comenzó y una serie de combinaciones que no pudieron terminar con el representante de ranchos un buen goleador un buen goleador una tunda recibió el tren sánchez y otra izquierda abierta cuando mete la zurda un buen goleador el representante de ranchos y mar del plata un buen goleador fonseca aguantó y luego conectó muy bien buen combate y la izquierda al cuerpo que es un arma que puede resultar a punta a la cabeza sánchez sigue mal su andar no es bueno pero tiene una valentía prueba de balas el tren y fonseca castiga arriba y fonseca castigaba suelto fonseca suelta pía fuerte el del canario maneja la izquierda toca de derecha recibe todo buena derecha en cross de león se le quiere enganchar cambio a zurdo con seco ahora bueno el público no escapa no nos escuchamos los dedos a centímetros creo de izquierda más en la sánchez sigue tirando golpes pero es superado por fonseca es que no puede bloquear un envío de fonseca sánchez y cambia la guardia fonseca y es igual de efectivo tanto como diestro como zurdo y otra vez impacta duro otra vez sentido sánchez se aferra como puede a la vertical el gancho del tren la derecha boleada buen cross de fonseca comprometida a la vertical de una guardia hablo de tren sánchez que está recibiendo duro y tupido con derecha con izquierda abajo con zurda con 10 el ente aperto todo de fonseca apuesta una contra en su izquierda algún ramalazo esporádico pero fonseca es a muy señor del cuadrilátero así en monte grande le corrieron la alfombra sánchez está sentido pero es un guapo el carente de respuestas puede hacer daño fonseca un buen ramo comienza a perder sentido la pelea pero sánchez tira manos como esa derecha imperfecta entonces el árbitro no puede es el motivo en el cual se sostiene el árbitro para los para más acción y fonseca sigue pegando más y mejor últimos 10 segundos vibrante combate aquí en monte grande fonseca cerca del sudamericano campana cuarto rau en el club doritos de monte grande bueno aquí estamos un buen cross sánchez no abandona el ataque las intenciones de mantenerse en combate un buen boleado todavía está fresco a que el triunfo ante verón donde no hay favorito donde las claramente la apuesta a ese batacazo ese milagro pero fonseca minuto a minuto segundo a segundo es mucho más bueno bueno muy bueno bueno derecha de fonseca la izquierda también otra vez en problemas sánchez alejo se aferra como hiedra a la pared las gotitas a la lona a sánchez gancho abajo durísimo de fonseca no sé cómo lo aguantó el tren será porque el huracán no es un noqueador explosivo cross de izquierda los seis nocauts que logró han sido por acumulación de castillo excelente pero aquí ya es mucho el que está recibiendo sánchez y las piernas no lo sostienen extremada muchos golpes ha recibido sánchez derecha izquierda fonseca dueño del ring claro sánchez dueño de un corazón más grande que su cuerpo pero otra vez sentido excelente la derecha del huracán la izquierda otro derechazo más recibió mucho en un lapso muy corto de combate llega todo por parte de fonseca abajo también quemando fonseca la zona blanda buena guardia pero no cae se resiste sánchez tratando de vender cara a la derrota e intentando dar un campanazo bien sonoro excelente vuelve a acertar con izquierda con derecha con otra con izquierda con otro derechazo más gancho de derecha cintura de sánchez para sacarse aunque sea dos golpes de fonseca lo domina cambia zurdo el tren vuelve a su posición diestra y en ese switch se comió el derechazo en cross claro y aparte es una posición que no siente la de esperar no tiene capacidad para barrer golpes para su cintura el de ranchos es una tumba la que está recibiendo el tren sánchez aguantando en las cuerdas colocó una izquierda allí de refilón excelente fonseca ha decidido a terminarla es peligroso por heterodoxo excelente ese golpeo de sánchez pero no tiene sustento en las piernas otra vez sentido la derecha en cross de fonseca como colofón quinto round su hijo también es boxeador profesional y campeón nacional bueno marcelo ya se viene la quinta vuelta durísima para santiago sánchez un buen aspecto un buen boleado bien buen combate lo que está aguantando aún conmovido confundido gancho abajo de fonseca puede estar la clave en el golpe al cuerpo arriba arriba la mano golpe bajo del tren se lo devuelve fonseca por eso el otro le dice a los dos cuidado con el golpe bajo muy bueno buen gancho a la zona hepática de fonseca y aún bamboleando sánchez tira una mano y le cuenta a zaragoza momento de respiro para el tren para el hijo no la paran porque sigue tirando manos a un grogi que buena mano a ver si puede rematar el huracán comienza a ser peligroso esto para sánchez de la vez arriba de fonseca otra vez el jamás de tren pero no no van a retirar golpes es una masacre esto es un sinsentido ya porque está recibiendo duro y mucho el pibe de ranchos está dejando girones de salud está sentido otra vez con sueño ahora de zurdo levanta el gancho el huracán y lo acierta 1-2 de fonseca está bien preparado como siempre el huracán que ahí vuelve a pellizcar de derecha pega casi al 100% de lo que tira no puede más sánchez por favor está regalado el de ranchos hay que verle las piernas está bien que tira manos pero al no tener sostén no sé si son tan peligrosos esos mamporros que arroja el tren ah perca de fonseca croz de fonseca basta 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 si señor se acabó la pelea zaragoza se apiada del tren sánchez de ser una tunda inmisericorde y leandro jonseca es el nuevo campeón sudamericano de peso welter el número 35 de la historia javier molina su técnico lo levanta en andas y el público lo vaciona una actuación arrolladora bordeando lo peligroso si muy al límite muy al límite como ha boxeado santiago sánchez la actuación del árbitro zaragoza que como veía que respondía uno de los retadores al título sudamericano welter dejaba seguir las acciones pero el castigo que recibió el de ranchos es para prestarle muchísima muchísima atención como irá evolucionando en estas horas fonseca se apoderó de la escena y terminó conectando por doquier arriba y abajo con golpes lineales con golpes cruzados a fondo a la zona hepática y cuando metió los cruzados arriba también fue letal fue la victoria número 15 para el flamante campeón sudamericano de la categoría welter y vamos a repasar lo más importante que nos ha dejado el combate prácticamente un monólogo de Leandro Fonseca y aquí estamos compartiendo con ustedes lo mejor del combate central le habíamos dicho que el título estaba vacante lo había dejado Luis Verón y una vez que Fonseca le encontró el tiempo a la acción lo logró rápidamente en el primer capítulo la empezó a manejar a voluntad con una técnica boxística muy superior a lo que propuso Santiago Damián Sánchez un boxeador rudimentario que basa su boxeo en la voluntad física en algún golpe aislado en algún ramalazo si se quiere claro venía de ganarle por no cabo en una vuelta Luis Verón en Orán en la provincia de Salta y esto lo avalaba le daba las credenciales para pelear por el título sudamericano aquí aparece en acción el árbitro Zaragoza para ponerle punto final y permitirle a Leandro Fonseca ser el nuevo campeón sudamericano de la categoría ahora sí tengo el tiempo de combate a los dos minutos 17 segundos de round número 5 ganador por knockout técnico y el título sudamericano pesa welter queda en poder del nuevo campeón que conquista la corona de Bursaco en el gran Buenos Aires el tenaz huracán del barrio el canario Leandro Ariel Fonseca el huracán Fonseca se lleva un cinturón para el barrio el canario esta noche sopló como nunca arrasó al tren y se quedó con el sudamericano de los 66 678 habrá revancha con Sansón quizá el devenir del 2023 pueda darnos las respuestas